Sireno Man, hay una especie de ejército malvado de estrellas de mar aterrorizando fondo de bikini. ¿Maldad? No conoces el término de maldad. Pero yo sí. Debe haber sabido que estabas detrás de todo esto. Me das demasiado crédito, arenita. He hecho muchas cosas malas. Diabólicas incluso. ¿Pero esto? Esto nunca lo hubiera hecho yo. ¿Qué es este lugar? Es donde Cangrejo guardaba la fórmula secreta de las Cangreburgers. Las Cangreburgers necesitan ser congeladas inmediatamente. De otra manera, se empiezan a regenerar. Cangrejo tenía a este pobre chico, alimentándolo hasta el cansancio de hormonas del crecimiento. Lo que probablemente hizo que no pudiera manejar la Cangreburger cruda que lo obligaron a comer. Durante tantos años, lo único que quise fue saber el secreto de las Cangreburgers. Y ahora, Eugene Crustáceo Cangrejo. Hizo que jamás hubiera querido preguntármelo. ¿De qué estás hablando? ¿En serio necesito deletreártelo acaso? ¿A ti? ¿Quieres decir que...? Sí, exacto. No dentro del traje, no dentro del traje, no dentro del traje. Contrólate, arenita. Hay más. Alamado, 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 alamado. ¡Ya regresé! Sigue siendo demasiado pequeño. Ve allá afuera y aliméntate. Para ti, todavía no hay regocijo de que te vuelvas a unir. Pero yo estoy listo. He absorbido a tantos. Ahora, ellos alimentarán al torturado. Como una vez lo hicimos nosotros. El círculo está completo. El bien parecido calamardo, podrá habernos quitado algunos números. Pero jamás podrá detenernos. Uno se convierten en muchos. Y los muchos se convierten en uno. ¡Regocíjate! ¡Regocíjate! Solamente puedes ver una pequeña parte desde ahí, arenita. ¿Por qué no te acercas? Lo hiciste muy bien al traerla aquí, Plankton. Y como lo acordamos antes, tu patético valor nutrimental será... perdonado. Ahora corre. Corre de vuelta hacia tu lugar al final de la cadena alimenticia. Lo siento, arenita. Voy a tomar esto por ti, arenita. Tuviste tu oportunidad. Y debiste haberla tomado. Pero, ya que te muestras tan interesada en ver, ¿Por qué no lo ves con tus propios ojos? ¿Por qué no lo ves con tus propios ojos? Y forma parte de algo muy hermoso. ¡Muy hermoso! ¡Ay! ¿Cuántos más de ustedes, cabezas de pino, voy a tener que destruir? Oye, ¿a quién le estás llamando cabeza de pino? Tu reino de crueldad terminó. ¿Crueldad? ¿Después de lo que Cangrejo nos hizo? ¿De qué es de lo que estás hablando? Por favor, no actúes como si no supieras. Las Cangreburgers, la fórmula secreta. Cangrejo no le revelaría su fórmula ni siquiera a su propia madre. Mucho menos a un empleado. Lo que sea que fuese, su secreto murió con él. Pero, 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 si, si tú no sabías, entonces, Bob Esponja, ¿Pero qué fue lo que hice? Espera un minuto. Tienes todos esos brazos y todavía te ves como si quisieras tener una mano extra. Gracias, Larry. Asegúrate de destruir su nervio interior. Vamos, dame algo de crédito, calamardo hermano. He sobrevivido todo este tiempo, ¿no es así? Vaya, has estado trabajando. ¡Qué macizo! A pesar de que nunca te vi cerca de ningún gimnasio. Solamente ayúdame a limpiar este desastre de estrellas de mar antes de que se puedan multiplicar. Bueno, pero en verdad, si quieres tener un poco de ventaja, en sus números, hay un montón de esas cosas acercándose al crustáceo cascarudo. ¿Qué dices? ¡Arenita! 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 ¡Acércate! ¡Y ve las maravillas que hay más allá de tus más locos sueños! ¡Lo siento, Bob Esponja! ¡Pero ya vi suficiente! ¡Arenita! ¿Quién sigue? ¡Has escapado a tu destino por última vez, ¡Arenita! 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 No puede ser Toda esta cosa es un... ¡Patricio! ¡Larry regresa! ¡Larry! ¿Pero qué es eso? Yo soy Larry la langosta Y no vas a comerme tan... ¡No! 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 ¡Larry! ¡Ah! 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 ¡Mi pierna! ¡Ah! 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 ¡ Gracias por ver el video.